Entonces, con más razones, vamos a molestar. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este encuentro que desarrollamos con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Una jornada que cada 8 de marzo nos recuerda la importancia de continuar trabajando en nuestro compromiso por promover una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Este compromiso para sembrar igualdad debe ser constante en el tiempo y un trabajo colectivo entre administraciones públicas y privadas, colectivos y personas particulares para que esos valores germinen entre edades tempranas y tengan fruto en el futuro a la vez que trabajamos en el presente entre personas de todas las edades. En este sentido, quiero mencionar especialmente al personal del Cabildo Insular de La Palma, en general, pero en particular, permítanme que tenga una mención especial a la unidad técnica de mujeres y menores. Que se dejan la piel todo el año, pero que se vuelcan de forma especial en estos días tan señalados como el de hoy. Para ellas, porque es un equipo, mi especial reconocimiento. También quiero destacar la importante implicación, compromiso y trabajo de los ayuntamientos, de toda la isla, dirección insular y la Administración General del Estado, y las personas que integran los distintos colectivos por la importante labor que realizan en esta línea. La lucha por la igualdad debe ser prioritaria y estar plasmada en cada paso y en cada acción que promovemos y no verse como una materia aislada que nada tiene que ver con lo demás. Al contrario, es un derecho transversal que debe impregnar cada iniciativa que pongamos en marcha y cuyos valores deben acompañarnos en todo momento. Este 8 de marzo, como cada año, nos unimos nuevamente para poner el foco en todo lo que aún nos quiera por recorrer, para alcanzar la igualdad real, pero sin perder de vista que este debe ser un trabajo de hoy y todos los días del año. Le dejo la palabra a la directora insular de la Administración del Estado, Valmina Ana Espósito, que va a leer el manifiesto institucional. Hoy, 8 de marzo, conmemorado el final de llamar, el bien internacional de la mujer adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1977, pero que se viene celebrando desde el año 1909, cuando las mujeres reclamaban sobre todo el derecho al voto y al gobierno federal. Más de un siglo después, la nueva manifestación de las mujeres se sigue sucediendo en todo el mundo cada vez que más. Pero hoy las felicitaciones son mucho más agrupciones, porque aún hay países donde las mujeres son maturadas, maturadas, lloradas, no tienen el estatus de ciudadanos, porque no se les permite derrotar que les diga el acceso a los estudios, a la educación, a la vida humana, que sufren de los géneros y violencias sexuales, y no se les permite el acceso a los espacios de poder por el simple hecho de ser de la vida. El lema elegido con Naciones Unidas a la época de 18 de marzo de 2024 es invertir en las mujeres, acelerar el proceso. Porque un país, una comunidad, una sociedad, no puede progresar sin la mitad de su población, las mujeres, ni tampoco a costa de ellos, de nosotros. Para Naciones Unidas, la igualdad es alcanzar la igualdad de género, y sigue siendo el mayor desafío actual en materia de derechos humanos, y el progreso de las mujeres no impactó su resistencia a toda la sociedad. El feminismo es una propuesta igualitaria y emancipadora, y España se ha consolidado como un país femenina que hace tiempo a la sociedad. Y un gobierno presista para que la igualdad de género sea la piedra angular de transformación social, materializando este compromiso en el reconocimiento de derechos y en el desarrollo de políticas públicas. En este país se han producido avances importantes respecto a la presencia y participación de las mujeres en la vida pública, pero sobre todo en el ámbito laboral. Hoy tenemos el mayor número de mujeres ocupadas y el ser una actividad remunerada desde que se compitan los datos. Casi 10 millones de mujeres, los cuales el 82% cuentan con una inversión laboral de carácter indefinido gracias a la reforma laboral de los niños en día. La brecha salarial se ha reducido en más de 5 puntos porcentual y la subida del salario mínimo de porcentual es casi un 65%, lo que ha tenido un impacto especialmente positivo en las mujeres, pues son las que tienen mayor presencia en los sectores menos agregados y que tienen los salarios morales. También el incremento de las pensiones, sobre todo en la periodo de edad, y las notas negativas, que son las que más afectan a las mujeres, está teniendo efectos positivos en la reducción de las precios de suelos, marcando el camino que el gobierno de España pretende continuar e intensificar. No obstante, queda mucho por hacer. Conseguir la igualdad efectiva en los puestos de decisión, que la maternidad no penalice la carrera profesional de los niños, modificarlo mucho el tiempo, afrontar el reto más importante de la democracia, acabar con la violencia marcial. Para ello, resulta imprescindible completar la transposición de la Directiva Europea 2023-970, por la que se refuerza el principio de igualdad y productiva. La Directiva Europea 2019 valga 1.158 en la altura de la conciliación de las vidas familiar y profesionales de los sanitarios y cuidadores, y la Directiva Europea 2019-1152, relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles. Asimismo, resulta necesario seguir avanzando en la aprobación de una futura ley holandesa de representación habitaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, e impulsar la renovación del pacto de Estado contra la violencia humana. También somos conscientes de las brechas digitales de género y de los riesgos de la inteligencia artificial, que puede suponer para la igualdad de mujeres y hombres, lograr una mayor participación y liderazgo de las mujeres en el desarrollo vinculado a la inteligencia artificial y vinculado a los ejemplos de género, y lograr, por supuesto, una mayor biocónduca transparencia en la integración de la perspectiva de género en la programación, creación de cálidos y de dignidad. Todos estos desafíos a abordar para evitar que las brechas de género se despeguen. En este sentido, la estrategia nacional de inteligencia artificial que se está implantando actualmente incluye la violencia de género con el número de sus objetivos para los padres. En definitiva, el Gobierno de España, con todas las medidas y compromisos, es creyente su fin de determinación en la lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres, poniendo el foco en la aplicación de la miniatura vigente y en la adopción y desarrollo de las medidas de igualdad, derechos humanos, justicia social y participación democrática que sean precisas para que reducir las causas de derechos de género avanzando un paso más en la restitución de los objetivos de los derechos comunes establecidos en la Junta de 20.000. Gracias.